Y el día de hoy traemos un tema muy, muy útil, realmente un tema muy importante, muy trascendente y es cómo presentar de forma adecuada una solicitud a través de ONP Virtual, nuestra oficina digital. Y en esta ocasión, me permiten por favor, quiero darles la bienvenida y presentarles a Wendy Moore. Wendy, buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación. Vamos a contarle a nuestras seguidoras y a nuestros seguidores. Wendy Moore es abogada por la Universidad San Martín de Porres. Ella actualmente es coordinadora del Centro de Atención de San Juan de Miraflores en Guima. Es decir, si por ahora tienen la necesidad de ir presencialmente a este centro de atención, ahí van a encontrar a Wendy a cargo de esta oficina. Y cuenta además con 14 años de experiencia en materia previsional dentro de la ONP. Así que es una experta que nos acompaña el día de hoy y con quien vamos a revisar, repito, cómo debemos presentar nuestras solicitudes, nuestras peticiones a través de ONP Virtual PE, que es la oficina virtual de la ONP. Pero bueno, creo que el primer paso antes de presentar una solicitud es obtener la clave virtual, ¿no? Vamos paso a paso. Entonces, paso número uno. ¿Cómo obtengo mi clave virtual, Wendy? No sé si nos puedes explicar, por favor. Sí, claro, Jesús. Bueno, buenas tardes nuevamente con todos. Uno de los servicios que tenemos también sumamente importantes dentro de nuestro ONP Virtual.pe es el servicio de clave virtual, ¿no? Este servicio permite o está dirigido tanto a nuestros aportantes, es decir, a aquellos que aún se encuentran trabajando, como para nuestros pensionistas. En la pantalla que estamos visualizando, hemos ingresado ya, digamos, a ONP Virtual.pe, digamos, una persona que se encuentra aportando, quiere decir que está trabajando, que está realizando sus aportes y quiere solicitar la clave virtual, ¿no? Ingresa a onpvirtual.pe, a la opción estoy aportando y luego ingresa a quiero mi clave virtual. Luego de esto le van a salir las siguientes opciones. Tiene que llenar los siguientes pasos. Los pasos son muy, muy sencillos en realidad. Lo primero que le van a solicitar es su DNI. Deben digitar su número de DNI y luego la palabra continuar. Luego les va a aparecer la siguiente pantalla donde va a identificar su nombre, como ven. Luego les va a pedir un número de teléfono, el cual debemos digitarlo, y un correo electrónico. El correo electrónico es sumamente importante porque este va a ser el medio por el cual nos vamos a comunicar, nos vamos a enviar la información. Por eso se les pide que tengan mucho cuidado en digitar el correo electrónico. Luego aceptan el consentimiento, le dan clic a esa opción y luego le dan clic a la palabra continuar. Necesitamos el DNI que lo tengan a la mano para poder seguir estos pasos. Les van a solicitar que ingresen la fecha de emisión del DNI, el cual se encuentra en la parte superior de nuestro DNI, como lo ven en la imagen. Luego les van a solicitar que coloquen el nombre de su papá o de su mamá. Ustedes eligen y consignan ahí la información. Estos son, digamos, datos de seguridad para verificar que es el mismo titular que nos está solicitando la clave. Luego le damos la palabra continuar y luego ahí nos aparecen dos opciones. Necesitan saber si somos aportantes, es decir, no somos pensionistas o ya somos pensionistas. En este caso daremos, digamos, escogemos la opción no soy pensionista, ¿no? Aún, o sea, estoy, digamos, aportando. Le damos clic en la opción continuar. Luego les va a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Porque hemos indicado que somos aportantes. Dice, ¿quién realiza o realizaba el pago de tus aportes? Nosotros podemos elegir si es que lo realizaba nuestro empleador, es decir, trabajábamos para alguna empresa o podemos elegir la opción que uno mismo yo pago voluntariamente, es decir, que soy independiente pero vengo realizando mis aportes como independiente, ¿no? Luego de eso, de haber escogido cualquiera de estas dos opciones, le damos clic a la palabra continuar y seguimos. Y listo. Finalmente les va a salir el siguiente mensaje que en realidad, como les digo, los pasos son sumamente sencillos para solicitar su clave virtual, donde les van a indicar de que en un plazo máximo de 24 horas, le deben estar llegando la clave virtual. Y luego con eso ya le dan clic a la opción terminar. Bueno, este, finalmente esta recomendación es muy importante porque a veces la gente genera su clave virtual, coloca una solicitud, pero a veces se olvida de revisar su inbox o su spam. Cuéntanos, Wendy, por qué es importante revisar constantemente esto. Sí, es muy importante, como les mencionaba hace un momento, colocar no solamente correctamente el correo, sino siempre revisar nuestra bandeja de entrada de nuestros correos no deseados, porque es ahí donde vamos a remitir la información de la clave, ¿no? También es importante que respondamos el correo que se estaría enviando para igual tener constancia de la que han recibido la información. Entonces, este es nuestro canal que vamos a tener para comunicarnos con ustedes, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!